Entre las obras recibidas por los residentes en esas provincias del este, se encuentran el Parque Temático Mercedes de la Rocha de Atomayor, Politécnico, Instalaciones Deportivas y Calles. Además, anunció otras obras que están dirigidas a afianzar el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos de la zona. Durante su visita en la región este, el jefe de Estado, junto a Celso Marrancini, declaró 24 horas de luz para Atomayor. En el Ceibo, el mandatario inauguró junto a Nicolás Calderón un comedor económico con un costo de 12 millones de pesos. Inaugurado este comedor económico aquí en Villa Guerrero, en el Ceibo, aquí en esta comunidad, la señora Primera Dama de la República Dominicana ha traído soluciones habitacionales y ha permitido también que la gente de aquí pueda tener acceso a muchos servicios. Y aunque le quedan pocos días a su gobierno, anunció en ese lugar la construcción de un proyecto habitacional en favor de las familias de escasos recursos. Fernández inició su recorrido por la provincia La Romana, donde ofreció una conferencia con el tema República Dominicana en el contexto regional global. En el Ceibo, La Romana y Atomayor, Fernández escuchó quejas y reclamos de organizaciones comunitarias. El jefe de Estado llegó a Atomayor pasadas las 2 de la tarde. A las 3 y 20 minutos llegó al parque Mercedes de la Rocha. Y por tanto, acá hay un gran regocijo, un gran alegría, y hoy estamos aquí en representación del gobierno central con las autoridades locales en la inauguración de este parque temático de la provincia y del municipio de Atomayor. Arelis Ceballos, 1 más 1.